Hola, muy buenas. Bueno, quiero regalarte este vídeo porque espero que te sirvan todas las ideas que te voy a dar hoy para empezar bien el año. Yo no soy nada ni de hacer ni rituales, ni creer nada ni en la notería, ni nada de esto, porque creo que la suerte nos la creamos nosotros a base de esfuerzo, de estrategia, de diversión y de aprender cosas nuevas. Pero sí quiero compartir contigo una reflexión que espero que te sirva para crear un año increíble o por lo menos el mejor año que puedas crear hoy. Así que a lo que te voy a animar básicamente es a que observes cómo hacen las cosas todo el mundo, que tomamos uvas, que hacemos una lista de propósitos, que tratamos de manifestar cosas y entonces cogemos de aquí, de allá y demás. Y está todo muy bien como proceso de desarrollo personal y de autoconocimiento. Pero voy a compartir contigo lo que creo que realmente sirve. Yo soy una apasionada de la manifestación desde el punto de vista de que somos energía y dependiendo de nuestra actitud, además de nuestras habilidades, aparte de nuestro talento y que también todo eso se fomenta formándose y estando con gente inspiradora, pues que vamos a poder sacarle más partido o menos a esta vida nuestra. La gente que me conoce y si me sigues hace mucho tiempo, sabes que yo digo que esto todo es un juego y mientras tú no tengas el manual de más o menos cómo funciona el juego, pues vas en supervivencia en vez de vivir, disfrutar, caerte, volverte a levantar, pero con ese manual de instrucciones resulta todo mucho más fácil. Así que voy a compartir el ejercicio que hice dos días, hace dos días, que puede ser que te sirva. Lo primero es plantearme cómo quiero vivir dentro de 5 y de 10 años. Para los que estáis aquí hace mucho tiempo, antes que editaba la libreta Cumple Sueños, este era uno de los ejercicios. Entonces plantearte esa visión a largo plazo como un horizonte lo cambia todo. No desde el punto de vista de objetivos de quiero esto y que sea así, que sea... No, es como un horizonte y hacia aquí, que es donde estoy antes de llegar allí, voy a plantearme qué cosas tengo que hacer para conseguir eso. Sin ansiedad, sin necesidad, sin agobio, sin maltrato, sin diálogo interior, chungo, sino... Bueno, yo voy a hacer un paso a paso. Yo a mis alumnos y a mis clientes les digo que si tú te conviertes en una persona que eres como una gota que va cayendo en una piedra, al final, antes o después, la gota malaya perfora. Entonces la constancia, que a todos nos cuesta mucho porque nos dejamos llevar por la dopamina, porque el placer inmediato es maravilloso, y coger el móvil y ver algo divertido que te enseñe o un mensaje de alguien está genial. Pero tenemos que empezar a fomentar más la serotonina, esa parte de felicidad sostenida que se consigue comiendo bien, con un paseo en la naturaleza, haciendo deporte, estando con amigos que realmente te nutran, o teniendo un momento de, pues en mi caso, por ejemplo, que me gustan mucho las cosas bonitas, pues de belleza, ¿no? En un restaurante bonito, o en una ciudad bonita donde yo pueda ver los balcones, o el tendedero con la ropa de diferentes colores, esto me maravilla, ¿no? Y eso me segrega a mi serotonina. Entonces, planteándonos que en este juego en el que estamos, la dopamina nos domina y que nos resulta muy difícil ser persistentes, vamos a crear un sistema para llegar a ese horizonte que nos permita acercarnos lo más posible. Cuando nos ponemos una meta brutal, quiero tener una pareja más joven, quiero ganar el doble que de este año, está genial plantearse esa meta, ese objetivo, porque aunque no llegues, te vas a acercar más que si hubieses dicho, bueno, pues ya veremos lo que me trae este año, ¿no? La mente empieza a trabajar para focalizarse. Así que vamos con el ejercicio, después de hacer esta introducción, que creo que te puede servir. Lo primero que te animo a hacer es que vayas a tu carrete de fotos del móvil o de stories en Instagram, que te vayas a enero, que vayas mirando todas las fotos, que te pongas música bonita, que cojas una libreta y que vayas estableciendo qué te ha pasado en enero, en febrero, en marzo, abril. Van a haber un montón de cosas que se te han olvidado dónde fuiste con esta persona, qué experiencias viviste, cuándo pasó esta ruptura o cuándo tuviste un juicio. No sé lo que te haya pasado, porque lo más gordo sí que lo recuerdas, pero en lo pequeño no. Y lo pequeño es lo que hace que hayas llegado hasta aquí también. De esta manera vas a tener como una visión global de cómo ha sido este año y qué quiero entonces sabiendo para el año siguiente. Lo siguiente que vas a hacer es escribir, pues por lo menos, 10 cosas que quieras, sí, con un listado de propósitos, como que no hay mañana, y te lo pones. Y eso que te estoy contando es una mezcla de cosas que he visto por ahí, de Brian Tracy, pero también de, ¿cómo se llama? Una influencer ecuatoriana que se llama, no sé qué, Jules, o... Bueno, el caso, que te digo porque a mí me ha servido, ¿vale? Entonces, coges tus 10 metas y de esas 10 metas eliges la que vaya a impactar más positivamente sobre tu vida. La coges, la pones aparte y te haces un plan para conseguir eso. Lo primero que te venga, ¿vale? Entonces, un plan así como en sucio. En paralelo, sobre esa meta que te has puesto, vas a establecer 20 cosas que puedes hacer para conseguirlo. O sea, primero, lo primero que te ha venido, ¿no? Pues en mi caso sería, ostras, pues si quiero ganar X, voy a sacar este producto y este no sé qué, ¿vale? Pues cómo voy a hacer el lanzamiento y voy a... Vale, esto es lo primero. Pero ahora, para ese mismo objetivo voy a establecer 20 cosas más que puedo hacer. De esta manera, tu mente trabaja más allá. Y con este primer planning que te has hecho, más las 20 ideas que de ahí puedes sacar, 20 plannings, eliges y haces un compendio, básicamente, para conseguir ese objetivo que tú quieres. El objetivo tiene que ser, como ya sabes, preciso. Y preciso quiere decir, quiero ganar un millón de euros, quiero adelgazar 20 kilos, quiero viajar a 5 países en Europa, no sé cuál sea tu objetivo. Y entonces, crear un sistema para que esto sea posible. Es decir, si tú te propones bajar X kilos, vas a tener que hacer deporte, vas a tener que comer bien, vas a tener que no comprar guarrerías, porque si no, vas a caer. Vas a tener que determinar, bueno, pues cuando salgo con los amigos, como lo que me da la gana, pero yo en mi casa me cuido un montón. Vas a tener que darte premios. O sea, pues cada vez que consiga tal, pues no sé qué, no sé más. Vas a tener que formarte para cambiar la mentalidad. De, ostras, es que no tengo que hacer para adelgazar, es que tengo que hacer para estar más fuerte, para estar más sano, porque esto es lo que me lleva. Es crear un sistema. Un sistema para este año, pero seguimos estando en el horizonte de 10 años. Así que plantéate cómo va a contribuir tu porqué grande, esta meta que te has planteado hoy, para llegar a ese horizonte de los 10 años, donde hemos dicho que queremos llegar, pero que si no llegamos también es maravilla, porque nos va a acercar más a lo que queremos. Así que espero de corazón que esta reflexión, que este vídeo de cómo plantearte propósitos, metas, horizontes, como lo quieras llamar, que te sirva, que te sientes contigo, que tengas una cita romántica y que hagas este ejercicio de plantearte cómo quiero hacerlo, cómo lo voy a hacer y cómo me puede servir realmente para ese horizonte más allá, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, que es cómo se consiguen las cosas. Hoy estamos al final del 2023, en breve entramos en el 24, no sé cuándo estás escuchando este vídeo, pero ten en cuenta que yo empecé a emprender en el 2006, teniendo un blog, transformándolo a web, de web a ser ponente de networking, de ponente de networking a ser mentora de emprendimiento online, siendo que había estudiado políticas, había trabajado en tecnológicas y había organizado eventos, mentora de emprendimiento online, cuando yo no me consideraba ni tecnológica, cuando yo había estado trabajando en Bruselas, en el Parlamento Europeo, estudiando políticas y trabajando en consultoría para la administración pública. O sea, no tiene nada que ver, pero desde el 2006 hasta el 23, o sea, casi 17, casi 20 años, me he ido transformando. A día de hoy me dedico al tema de las relaciones, de cómo me relaciono conmigo y con los demás, porque los vínculos con otras personas es cómo nos conocemos, cómo nos puede aportar felicidad o mucho sufrimiento. Así que no te plantees a corto plazo, que vas a ser, sino a largo plazo, y trabaja como la gota malaya para que pasito a pasito llegues donde quieras llegar. A día de hoy, para mí, es un sueño ayudar a un montón de gente a que se sienta bien, a que se desbloquee, a que mire sus heridas, a que en un proceso muy corto consigan los resultados que quieran, para amar, para tener esa relación sana, para no dejar de soñar a lo grande y no conformarse con migajas, con dejar ir personas que no les van. Y sobre todo entender que ese apego emocional que mucha gente tiene, viene de tu infancia, cuando limpiamos eso, cuando hacemos un proceso de desarrollo personal, de cambio de mentalidad, de amor propio, entonces todo cambia, puedes tomar mejores decisiones, ser mucho más estratégico, hacer lo que tienes que hacer para conseguir resultados en menos tiempo y entonces tu vida se llena de plenitud, de serenidad, de valentía y de felicidad. Espero de corazón que te haya servido este vídeo de propósitos y metas y por supuesto, este final de año, si tomas uvas, tómalas, si no las tomas, no las tomes, yo no tomo uvas, me importa un bledo, porque yo no confío en la suerte, ni en los ritos, ni en la magia, yo confío en mí misma y en mi tribu, que sea lo que me dedico a cultivar, a cuidar y demás, porque de esta manera, cuando cuidamos, nos cuidamos. Un besito fuerte, mucho amor. ¡Mua!